Para brindar mayor protección a los veraneantes, la Secretaría de Salud de Yucatán realizó en Celestún un operativo de control de mosquitos transmisor de enfermedades como el dengue chikunguyo zika, informó el titular de la dependencia, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita. Señaló que mediante esta estrategia fueron fumigadas 91 manzanas a cargo de cinco trabajadores del área adscrita a la jurisdicción sanitaria número uno y para ello se utilizaron tres máquinas nebulizadoras. Estas actividades serán repetidas en breve a manera de reforzamiento y forman parte del programa de prevención en zonas costeras y de afluencia de turismo en la entidad. El funcionario reveló que en la semana epidemiológica número 26 hay un registro de 53 casos de dengue con un decremento del 43% con respecto al año anterior. En cuanto al zika, la cifra de eventos acumulados es de 11 y este año no se tiene registro alguno de chikunguya. Gracias por ver el video.